Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más en el cual vamos a hacer un showcase de personajes. Ya sabéis que si os gusta la sección, yo sé que, bueno, a lo mejor no a todo el mundo le interesan todos los personajes, o precisamente a este personaje no va a tirar ni Dios porque no te gusta, o porque hay que esperar para el aniversario, etc, etc, etc. Pues entiendo que a lo mejor no a todo el mundo le interesa saber qué es lo que hace un personaje que no va a tener. Pero oye, y si os lo encontráis en el PvP, tenéis que saber qué es lo que hace, porque la verdad está muy guapo y es muy peligroso, sobre todo en ciertas condiciones. Si te encuentras con este Tamaki en el PvP y ves que tiene un equipo, pues bueno, de las características de las cuales hablaremos en el vídeo de hoy, pues tienes que tener un poquito de cuidado. Así que, de nuevo, ya sabéis que si os gusta la sección, no tenéis nada más que hacer que darle un pedazo de like, suscribiros al canal que también se agradece una auténtica barbaridad, y poquito más, vamos a empezar con el showcase como siempre, vamos a empezar con las estadísticas básicas, lo que son sus parámetros básicos, que son los que estáis viendo por aquí, el primer Tamaki UR del juego, el primer Saniter del juego, UR, insisto, ya teníamos carta tanto SR como R, cosa que de muchas otras cartas no, tenéis un vídeo en el canal para saber cuáles son las cartas que de momento no tienen ni siquiera una carta R dentro del juego, y estas son las afiliaciones del mismo The Big Three, obviamente, junto con Negire como con Mirio, que sinceramente de momento no hay ninguna carta, al menos que haya visto en la database, y tampoco ningún personaje que se base en buffar a este tipo de personajes, a este tipo de afiliación, espero que más adelante acaben apareciendo este tipo de... sí, este tipo de afiliaciones, las cuales puedan ser boosteadas con un propio personaje, ¿no? como poder tener incluso, como se conoce en el Dokkan, aunque no tendría nada que ver, una líder skill, ¿no? Pues buffa a los Big Three en un 30% de poder, pues sería bastante interesante, así como sí que tenemos buffers de elemento, de momento no tenemos buffers de categoría. Así que sin más, Big Three, obviamente estudiante de la UA, es héroe y también es masculino. Aquí tendríamos las estadísticas, que las he estado revisando un poquito antes, y es un personaje lento, tiene sentido. Cuando lo he visto por primera vez, he dicho, ostras, 509, eso es como mucho, ¿no? Yo he estado viendo anteriormente que los personajes tenían como 400 y pico, pero claro, tenían 400 y pico sin el advance, sin el entrenamiento avanzado, que ya sabéis que te pone 100 más de velocidad. Entonces he estado revisando por encima unos cuantos personajes, y hay que reconocer que es un personaje lento. Con lo que veremos más adelante, con sus habilidades, vamos a incrementar su velocidad y vamos a bajar la velocidad de los rivales. Entonces, se convierte en un personaje que, bueno, que esa carencia que pueda llegar a tener de velocidad, te la aporta de otra forma. Pero de igual manera, pues bueno, que lo tengáis en cuenta, que es un personaje relativamente lento. Sin embargo, tanto su poder como su vida están por la media e incluso por encima de la media. Tiene un poquito menos de vida, por ejemplo, que Uraraka, pero tiene un poder mucho más elevado que el de Uraraka, por ejemplo. Entonces me parece un personaje muy equilibrado, que os va a venir increíblemente bien, de cara a sobre todo, insisto, si queréis hacer un equipo, pues en ciertas condiciones. Así que, vamos para allá, vamos a empezar con lo que serían también sus artes, que sabéis que me gusta comentarlos. En este caso, me gusta más el arte después del Awakened. No suele pasar, la verdad. Aquí tenemos el artesina Awakened, donde ya empezamos a ver ahí en las manos un poco de pulpeación, ¿no? Y tendríamos la garra de un pájaro, bueno, la garra y las alas, ¿no? Que también llaman un poquito la atención en el caso de este Splashar, vaya. Y luego aquí, pues nos centraríamos 100% en lo que es un pedazo de pulpo, ¿no? El personaje hentai, como en este caso por el chat, alguna persona lo había llamado ya. Me gusta más este. De nuevo, Saniter es uno de mis personajes favoritos. Me gusta muchísimo lo que es su personalidad y lo que es el personaje, lo que, como es, vaya. Y en general, pues bueno, me gustaría tenerlo. ¿Lo voy a tener? No, a no ser que me salgan los ingres gratis. Es lo que hay, no lo voy a tener. Nos pasamos directamente con las habilidades. Ultimate, 650% de año a un solo objetivo. Y va a tener una gran probabilidad de meterle Binding durante un turno. Para quien no sepa lo que es el Binding, el Binding, perdón, vamos a irnos de nuevo a lo que sería el apartado de buffs y debuffs de la database. Y lo podéis ver por aquí. El Bind es que el personaje rival, el personaje rival que haya sido bindeado, que haya sido encarcelado, enraizado, no sé exactamente cuál sería la traducción de nuevo, no va a poder tomar acciones, no va a poder hacer absolutamente nada, literalmente estará stuneado. Sin embargo, este efecto es distinto del stun, por ejemplo, dado que si Tamaki deja el campo, el rival dejará de estar stuneado. Sin embargo, pues bueno, ya tendría que ser mala suerte que en turno 1 nos one-shoteen a este personaje. Con lo cual, si le podemos meter el Bind, ya literalmente estaremos dejando a uno de nuestros rivales totalmente fuera de combate durante al menos un turnito. Lo cual es una auténtica barbaridad. Y por otro lado, aparte de eso, lo que estaréis viendo, bueno, eso sería la ultimate, perdón. Nos pasamos directamente con la habilidad secundaria, que sería Chicken Shot, que me mola un huevo, o sea, disparo de pollo. No, Shoot es patada, ¿no? Shoot se puede encontrar como patada, ¿no? O algo así, ¿no? Porque Shot de disparo es con una O. Igual me estoy equivocando, pero bueno. Problemas de inglés aparte, Chicken Shot, ¿qué más da? Da totalmente igual. Chicken Shot, Chicken Shot, da igual. Hace 350% de daño a un solo oponente y va a bajar su velocidad en un 30% durante tres turnos. Como os había mencionado, aquí teníamos el pequeño problema de que el personaje es relativamente lento. Pero oye, ya bajarle la velocidad un 30% a un rival durante tres turnos está bastante, pero que bastante bien. Pero no solo se queda ahí, y es que este personaje va a ganar Taunt durante dos turnos. Es decir, va a hacer que todos los enemigos golpeen a este personaje. Lo hemos estado debatiendo un poquito por el chat y uno de vosotros también me habéis dicho que sí, vale, te puedes poner Taunt, etcétera, pero no es un personaje que sea excesivamente tanky en el sentido de que no te está dando defensa esta habilidad. Sin embargo, esa defensa que podría faltar la podríamos incorporar en forma de memoria, que ya sabéis que las memorias son muy, pero que muy interesantes en este juego. Aún me lo seguís pidiendo. Caceshin, tier list de memorias, que no sirve. Una tier list de memorias da totalmente igual porque son muy condicionales. Con lo cual, este personaje lo podríamos llevar perfectamente con una memoria totalmente defensiva para que aguante lo máximo posible y así que el Taunt pues tenga mayor utilidad. Y aparte, poder llegar a la ulti, poder meter más vines, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, 100% destinado yo creo que a tanquear, a molestar, a fecear súper, súper fuerte. Y aparte que, como veremos más adelante, pues nos interesa tenerlo en el campo, ¿no? Kraken Blow, hostión de Kraken, vamos a dejarlo así, hace 300% de daño a un objetivo y va a tener una probabilidad media, 50%, de bindear al rival. De nuevo el Bind, lo que va a permitir es que no se mueva el rival mientras este personaje siga en el campo durante un turno. Y aparte, vamos a bajar la defensa del rival un 25% durante tres turnos. Muy supportive, en el sentido de que vamos a hacer que el rival reciba más daño gracias a bajar de la defensa, tanto con este personaje junto con todos los demás. También importante, obviamente, el orden de habilidades. Estaba primero, bajarle primero la defensa y luego con todas las demás habilidades le pegas. Pero ahora nos pasamos con la pasiva, pasiva que obviamente me ha llamado muchísimo la atención. Pasiva que hace que todos los personajes amarillos, todos los personajes MND, tengan un 25% más de poder. Esto está súper bien. No soy consciente de los personajes o mejor dicho de los elementos, no era consciente de los elementos que le faltaban un support de este estilo. En el caso de azul tenemos a Momo, en el caso de verde tenemos a Uraraka, en el caso de rojo tenemos a Kirishima y ahora, creo que es Kirishima, creo que no me estoy equivocando, Kirishima creo que no daba vida, creo que daba power. Y ahora tenemos en el caso de MND, en el caso de amarillo tenemos a este Tamaki, así que ya tenemos un support del atributo MND, con lo cual, si tienes personajes MND, oye, este personaje te viene de locos. ¿Te recomendaría tirar al banner? Pues oye, a lo mejor no, pero que sepas que si tienes personajes MND, pues podría ser la pieza que le falta a tu equipo, podría ser, no, definitivamente es la pieza que le falta a tu equipo, porque no solo es eso, no es todo lo que hemos visto hasta ahora, podrías tener un taunt dentro del equipo amarillo, que es obviamente un equipo neutro para la mayoría de equipos de PvP que no solemos encontrar, sí que es cierto que el equipo de villanos es bastante molesto y que la mayoría de ellos son morados, pero bueno, podrías tener un taunt en amarillo, y aparte, como estaréis viendo por aquí, mientras dure el taunt, vamos a hacer todo esto a nuestros aliados, y es que vamos a aumentar su poder, y vamos a aumentar su poder en un 15%, y su velocidad en un 25%, lo cual es brutal. Es bastante probable, teniendo en cuenta que a este personaje lo vamos a buildear tanky, le vamos a poner una defensa, una memoria tanky, etc., es bastante probable que perdamos el primer turno, pero teniendo en cuenta, perdamos el primer turno en velocidad, pero teniendo en cuenta que nuestra primera habilidad va a bajar un 30% la defensa de un enemigo, nos va a meter taunt, y con ello vamos a aumentar la velocidad de nuestros aliados en otro 25%, es brutal. De verdad, estoy seguro de que utilizando este personaje en turno 2 sí o sí vamos a ir primeros. Pueden pasar cosas locas, puede haber personajes mucho más rápidos, pero yo creo que sí o sí este personaje va a ir en turno 2 va a ir primero, gracias a este personaje. Así que no sé, me parece muy top, me parece muy bueno, de verdad, obviamente si tienes un equipo amarillo, si tienes a Izawa, de hecho, pues bueno, vamos a revisar un poquito lo que son los personajes, si tienes a Izawa, si tienes a Mirio, si tienes a, yo que sé, a Tokoyami, pues oye, igual este personaje te cunde una auténtica barbaridad, porque es que es muy bueno, es realmente muy bueno. Con lo cual, pues bueno, la decisión sobre si tirar uno al banner siempre es la vuestra, yo habré hecho también un videíto para recomendaros si tiran o no, que ya os adelanto desde aquí que ha sido un no como una como una puñetera casa, pero oye, es que está muy bien, de verdad, está muy, pero que muy bien, totalmente grato, totalmente sorpresa grata de lo que es este Amakigi, de lo que es este Saniter, porque de nuevo, yo creo que para mi personaje favorito no podía haber una cosa peor que esta, y es que es muy bueno. Así que nada más, me voy despidiendo por aquí, muchas gracias por ver este vídeo, si te ha gustado, no olvides darle un pedazo de like, ya sabes que te puedes suscribir de forma totalmente gratuita, y aparte, pues si quieres, también te puedes hacer miembro del canal, que esto no lo suelo recomendar mucho, no lo suelo recordar mucho, pero de vez en cuando me gusta agradecer a los dos, tres miembros que tengo del canal, que sigan suscritos por ahí, porque de verdad que es algo que se agradece muchísimo, así que nada más, lo tenéis todo por ahí, enlaces a redes sociales por ahí, también por el tal, este vídeo lo estoy grabando en directo, así que pásate por Twitch, Bobo, Pabila, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Chau.